¡Va, va, el primero! ¡Ponto! ¡Termina el giro! ¡Piro! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Esa se fue buena! ¡Un clavado! ¡Mierda! ¡Esa se fue en el... ¡Pum! ¡Esa se fue a ese! ¡Mierda! ¡Esa se fue en el... Mira, tres m******as No, yo iba a hacer algo para... ¿Cómo que se me olvidó otro? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Sí, lo voy a hacer! ¡Uy! ¡Qué, qué! ¡No se hagan! ¡Jajajaja! 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 ¡Está bien poco! ¡Uy! ¡Dios mío! Es que no te he acostumbrado ¡No te caigas! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Uh, grito de malos hermanos! ¡ learnté de arreglar! Seguro! ¡Hotbita de malos! ¡Vámonos en el viernes! ¡Vámonos en el viernes! ¡Buenos en el viernes! ¡Jajajaja! ¡En los cuatro, los cuatro, los ocho! ¡Еinen mucho perché no te rompes! Confianza, confianza Suelta Suelta Javi Va, va, va Uff ¿Qué pasa? ¿La gente fue? Se le fue, se le fue Mentalidad, mentalidad Va, va, va Uff ¡Diablo, se mató! Te lo anuncio Ahí sí Se salió bien Se salió bien ¡Uy! Cuidado ¡No! ¡Bien! ¡Bom! ¡Bom! ¡Se va! Ahí no me agarre porque yo no... ¡Bom! ¡Diablo! ¡Diablo! Hay más oportunidades, loco, tranquilo. Por lo menos no te estás cayendo. Eso es lo importante. Hay más oportunidades. Oye, esa es la actitud de los mejores. Pensalo, mentalizarse y después tirar los trucos. Eso está duro. De aquí, que está todo. Es pensar ahí. Oye, tú eres un 360 en la mente tuya. ¿Para tú ganas de dónde te sale? El entrenamiento de Baki se llama La Batalla de las Sombras. Ya tú sabes. Vamos, vamos. Ay, ay, ay. El mejor. Llegó Goku. ¡Damn! ¿Le la tiro? Sí. Otra más, otra más. ¡Tira 500, papá! ¡Uf! ¡Tira 500! La otra, con la otra. ¡Ahí! ¡Uf! ¡Damn! ¡Aaah! El diablos. ¡Mierda! ¡El tipo le metió otra spotada a hacer una vez! ¡Mierda! ¡Otra, otra, otra! ¡Uff! ¡Uff! ¡Diam! ¡El Diablo! ¡Uy! ¡Diam! ¡Algo salió bien! ¡Ah, bien, está bien! ¡Oh, oh! ¡Mierda, qué duro! ¡Está bien! ¡Hizo algo el hombre! ¡Oh, damn! ¡Mierda! ¡Puedo darte que no le gusta el peso! ¡El Diablo! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Está bien, está bien! ¡Hay más chance! ¡Hay más chance! ¡Diam! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Mierda! 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 ¡Desde! ¡Esencia! ¡Eso es para acabar loco! ¡Esencia! ¡Mierda! ¡No me tiras 3 así! ¡Ya! ¡Fue loco! ¡Una más! ¡Diam! A mí fue que se le fue el cuero a este. ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué limpio! ¡Qué lindo, Willy, lo lograste! ¡Ah, bien, está bien! Lo lograste, papá. Se intenta y se intenta hasta que se agarra. ¡Chao! Estos maricones no apoyan con un aplauso y vayan, ¿no? A sus amigos, loco. Tienen la mañana entera intentándolo, lo logra. Hay que aplaudirle. ¡Ah, no, pero relajando ya! ¡Qué lindo! ¡Uff! ¡Está bien, está bien! ¡Mítido, mítido! ¡Doño! ¡Elda, bárbaro! ¡Uy, cuidado! ¡Ah, para volar! no te lastimas de lo que nos duele, con el baile si están atentando ah bien pregúntale a aquel cuando se quede de nadie